Vamos a ver, todos los años en Arco, si hacen memoria, hay una pieza polémica, que es la que el primer día se fijan los medios de comunicación. Y ya al día siguiente empezamos a hablar de arte, de lo que entendemos todos por arte. Así que esto hay que marcarlo en el espectáculo, no en el arte. ¿Qué le parece que la Fundación Franco esté presentando diferentes denuncias en distintos juzgados? Ese tema no lo llevo, pero se puede imaginar lo que me parece. Me parece mal, claro. Me parece mal.